¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Bueno, ¿cómo está el Barça? ¿Cómo está el Barça? Parece que atraviesa constantemente un terreno repleto de arenas movedizas y los protagonistas de este club van de puntillas, pim, 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 y cuando uno pone toda la planta al pie, la polla, se hunde. Está complicado, está complicado el escenario azulgrana. ¿Por qué? Pues porque no salen de una polémica y ya están entrando en otra. Y la verdad es que no lo entiendo. Qué mala gestión de todos, de todos los protagonistas de este club. Encima de todos ellos colocaríamos al presidente Bartomeu, pero no es fácil, ¿eh? Porque en los clubes, en el deporte en general, los que dan patadas o tiran, depende del deporte, tienen mucho peso específico, especialmente entre las aficiones y los presidentes, los responsables directivos, van con pie en de plombos porque tienen miedo que los niñitos se enfaden o niñitas. Bueno, a ver, venga, ¿qué está pasando Messi ayer? Ayer, en su Instagram personal, en su perfil personal, publicó un comunicado anunciando que los jugadores, la plantilla del primer equipo de fútbol del Barça, aceptaban la rebaja salarial del 70% porque hay un estado de alarma y todo esto. Llegaba 10 días tarde o más, lamentable. Pero lo que todavía es menos explicable es que lo haga Messi en su cuenta personal, algo que debería ser la institución, el Barça, quien lo anunciase a todo Dios en las diferentes líneas de comunicación que tiene el club, que son muchísimas y diversas. Hoy, hoy apareció en escena Bartomeu el presidente en una emisora de radio local y, bueno, le entrevistaron. Bueno, evidentemente, el Barça es protagonista por todo lo que está pasando. Tenía dos frentes importantes que aclarar. Uno era lo que ha pasado con esta plantilla de jugadores de fútbol, el primer equipo del Barça, que han tardado tantos días en alcanzar un acuerdo que no había ni que alcanzarlo. El Barça puede decir esto es así y punto, y no lo hizo, y los jugadores se vinieron arriba y han tardado muchísimo. Y después, encima, en el comunicado de Messi, paló la directiva. Bueno, en este punto, Bartomeu pasa de puntillas. Ti, 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 no ha dicho nada de Messi, ha visto normal que Messi no anunciase en un comunicado personal, que no fuera el propio club quien tomara la iniciativa inicialmente. Un raro, raro. Bartomeu no puede permitir que los jugadores de la primera plantilla de fútbol vayan por encima del club. Ni Bartomeu, ni Florentino Pérez, ni Abramovich, nadie, ningún propietario barra presidente de una institución deportiva puede permitir que los jugadores vayan y se pongan por delante de la institución. ¡Es absurdo! Pero Bartomeu, en una posición de evidente debilidad, está en su último año de mandato y supongo que ya no quiere más problemas y que pase rápido todo esto, pues no ha dicho nada. El otro gran incendio que tenía era con el baloncesto porque, de acuerdo a lo comunicado por el club, hay varios jugadores de baloncesto, de la primera plantilla de baloncesto, que se niegan o que no aceptan la rebaja salarial. Se habla de cinco, ¿eh? De cinco. Que cinco en una plantilla de baloncesto son muchos. Son muchos. En fútbol son veinti... Bueno, iba a decir veintipico, pero en la del Barça este año quizás no llegan. Pero en baloncesto suelen ser menos, ¿no? Trece, doce, catorce, no lo sé. Pero por ahí andará. Cinco. Que no lo aceptaban. Tampoco ha dicho nada. Les ha escondido. Ah, es que sí. Pero poco a poco dicen que sí. Al final, si no quieren, el Barça lo hará igualmente. Pero como con un temor, ¿por qué? La institución está por encima y los jugadores, por muy buenos que éstos sean, por mucho cariño que les tenga el respetable, la afición, es igual. Los jugadores tienen que aceptar lo que hay. Y si un panadero, si un, no sé, un vendedor de coches, cualquiera de nosotros estamos sujetos a las leyes de mercado, los deportistas también. Además, hay una cosa que no acabo de comprender, porque han habido clubes que ya han anunciado que el acuerdo con los jugadores es anual. Es decir, que si se reduce un 20% del sueldo anual, lo van a perder, no lo van a ganar. Esto ha pasado en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en diferentes clubes. En Barcelona, hasta donde yo sé, no es así. Es una rebaja salarial circunstancial durante el tiempo, que dure el estado de alarma, pero que después, si todo continúa normal, todo el dinero les va a llegar. Es decir, ¿qué esfuerzo están haciendo? Dinero no les hará falta, digo yo. Digo yo, ¿eh? Dinero no les hará falta. Entonces, yo entiendo a todos y a aquellos aficionados que están indignados con los jugadores. Les entiendo perfectamente. Porque, a ver, yo ya en este tema, ya os lo dije otro día, no me voy a indignar, que hagan lo que les dé la gana. Pero entiendo que haya mucha gente indignada, porque es una problemática, la actual, que les ha tocado a ellos directamente, seguramente, y ve estas reacciones y dice, ¿y vosotros que contáis millones de euros, como yo cuento, lentejitas? ¿No sois capaces de entender cuál es el escenario y os ponéis así? Bueno, pues hay lo que hay, hay lo que hay. El Barça, en una posición de absoluta debilidad, la institución que no es capaz de hablar claro y de rebatir los argumentos de los jugadores, no quiere entrar, iba a decir al trapo, pero es que no es al trapo, no quiere decir con transparencia lo que está ocurriendo, así que Messi queda como el gran gurú, el Che Guevara, y en este caso, una vez más, la institución queda como por detrás de los jugadores y la única que se ha equivocado. Pero bueno, espero vuestras opiniones, ya lo sabéis, aquí debajo, placer inmenso, chao, hasta luego.